La Intendencia de Colonia firmó el contrato de obra con la empresa CONAMI Limitada, adjudicataria de la Licitación Pública Internacional Nº 1 del 2018, que permitirá comenzar en pocos días con los trabajos de restauración de la emblemática Plaza de Toros del Real de San Carlos, algo largamente anhelado por los colonienses. Hoy es un día que lo que más me parece a mí que es importante de destacar es que desde el Gobierno Nacional, que es otra bandera política, y desde el Gobierno Departamental, que es otra bandera política, se pudieron unir. Eso es un acto cívico, eso es un acto de confraternidad. ¿Para hacer qué? Para poner en valor un patrimonio que no es solo de los colonienses, sino también que es de los uruguayos. La restauración de este emblemático edificio que hasta ahora ha permanecido casi que en ruinas aquí en Colonia del Sacramento, se transformará en la obra más importante del departamento, según lo dijo el propio Intendente Carlos Moreira. Una Plaza de Toros que va a ser un centro de espectáculo multipropósito, de todo tipo de actividades, y seguramente con un gestor profesional que pueda atraer público no solo de Colonia, sino de la República Argentina, de la Ciudad de Buenos Aires, de Montevideo, del resto del país, haciendo espectáculos de gran jerarquía. Porque no hay ningún escenario en el país que tenga las características de esta Plaza de Toros. El público podrá acceder al ruedo durante la obra, que demandará unos 18 meses y que comenzará a fines de octubre. La tarea generará 100 puestos de trabajo directos y un número similar de forma indirecta. Hay personal de la empresa y hay que viene de Montevideo, pero la mayoría de los operarios son tomados acá en Colonia. O sea, normalmente nosotros estamos acostumbrados a trabajar en el interior, en otros departamentos y lo que se trata es de hacer un mix. La Plaza de Toros de Colonia se convertirá en un centro cultural y deportivo, con capacidad para 2.000 personas sentadas y 2.000 personas en el ruedo. La inversión ronda los 6 millones de dólares. Los fondos son aportados en cantidades similares por la Intendencia de Colonia, que cataloga esta inversión como una de las mayores de su historia, y la OPP, que este año cerrará con un récord de inversión. Vamos a terminar haciendo transferencias del orden de los 20.000 millones de pesos. Vamos a batir como año a año un nuevo récord en ese sentido. Tenemos índices de ejecución que venían siendo bien importantes en el primer semestre, que ahora han decaído algo. Esperemos que, bueno, pasadas las instancias electorales, retomen y se pueda cumplir sobre todo con aquellos compromisos de caminería que en algunos departamentos están atrasados. No es el caso de Colonia. Desde Colonia, Darío Izaguirre, Info TNU.